Los ganadores de esta cuarta competencia son el equipo rojo. ¡Rongo! Por favor, su capitán nos dice quién es el amenazado. Yo, yo, yo. El último amenazado es... Starling, Starling. ¡Starling! No sé por qué se ríen los chicos del equipo amarillo. No sé si es para reírse. No sé, por ejemplo, qué le causa tanta gracia. Estamos en un momento muy complicado. Starling está muy molesto. Yo amenazo a Starling. ¿Por qué Starling? Porque él quería ir. Y viene aquí jugando, siempre quiere mandar el nominado para cuidar su... ¿Usted cree, está de acuerdo con los rojos que dicen que él debió como capitán ser amenazado? Él tiene miedo de ir amenazado. ¿Por qué no vas en esta competencia si estás dispuesto a estar en calle 7 y tenés fuerza y todo? Y el público cree en vos. ¿Por qué no vas en esta competencia? ¿Eres amenazado o nominado? No, no tengo miedo para nada. Starling bastante molesto por la decisión de su capitán. Así es, bastante molesto la verdad por esta decisión que toma Leonardo. Él dice también ser un competidor fuerte y todo. ¿Por qué no se regó él? Estuvo muy mal en mandarme al material. Según ellos dicen que era estrategia esto. Pero la verdad, aquí estrategia no veo absolutamente nada. Porque cualquier cosa puede pasar en calle 7. Cualquier poca cosa podría haber pasado en esa competencia. Y la verdad, lo veo muy mal, muy mala estrategia la que está haciendo Leo. ¿Quiénes debieron ser los nominados? La verdad que hubiera sido nominado John. Porque es el único que veo que no está aportando nada en el equipo. ¿Por qué nominó Starling, el capitán? Era por estrategia, porque él era bueno en las dos pruebas que teníamos para amenazados en S-Feed y como saco al tanque. Él era bueno y era obvio que él iba a salir de eso. Hay cosas, te explico, en las competencias. Cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué arriesgar mi camiseta de esa manera? ¿Por qué arriesgar? Porque puede pasar cualquier cosa en competencia. ¿Qué pasa si pasaba algo y me lesionaba en medio de la competencia de X-Feed? ¿Cómo ibas a caer vos con la culpa? ¿Verdad o no? Sí, pero no pasó eso. ¿Leonardo tenía miedo de ser amenazado? Nominado, amenazado no tengo miedo por ir. Igual me iba a salvar en el saco al tanque, sé que soy bueno y tengo mis capacidades. Sí, pensé a autonominarme. Por favor, su capitán nos dice quién es el amenazado. Yo, yo, yo. ¿Por qué es un capitán que tiene miedo? La verdad que es una excepción. Yo que he estado en el equipo amarillo de todos los capitanes que he conocido, es el más miedoso. O sea, que esas de que son estrategias es mentira. Aquí no hay estrategia, a esta altura no hay estrategia. Aquí se ven los verdaderos varones y capitanes. El único que está sacando pecho por ese equipo, aunque es mal competidor, es Starling. Y él siendo capitán, que supuestamente es catalogado el mejor de todos, está quedando como el peor y el más miedoso de todo el equipo amarillo. Él mismo está perjudicando a todo su equipo amarillo porque si manda a todos sus compañeros a banca y él se queda siendo el único, pues fácilmente no va a pasar a la final y puede perder y directamente no hay ningún campeón amarillo. ¡Gracias!